A ver, aquí siempre me han preguntado, Ricardo, ¿cómo sacas las canciones? ¿Lo sacas al oído? ¿Escribes en partitura? Por favor, danos los consejos necesarios para poder sacar canciones, ya que mi banda me pide este, me pide este cover, esta canción propia y esto y esto. Mire, en este video te voy a mostrar, te voy a aconsejar más que nada, qué hago yo y qué hacía yo y qué he mejorado en eso. Primeramente, cuando uno aprende a tocar batería, toca las canciones al oído. ¿Qué quiere decir tocar las canciones al oído o sacarlas al oído? Quiere decir, poner la canción designada, ponerse a escuchar la canción, pero ponerse a escuchar es escuchar de verdad, no es poner la canción en YouTube y ponerte a hacerte otra cosa. Tienes que escuchar la canción, oír bien todos los detalles. Si eres baterista, obviamente tienes que poner atención a la batería, contar los compases, la canción tú sabes que tiene introducción, verso, precoro tal vez, coro, verso de nuevo, de repente un puente chiquito por ahí, solo de guitarra tal vez, puede ser, o solo instrumental, de teclado, qué sé yo, puede haber alguna parada de la batería, y se queda solamente armonía y voz del cantante, ¿no? Vuelves al segundo y explosivo coro con el ride, hay muchas cosas. Entonces, dependiendo del estilo musical que tú toques, va a depender mucho de cómo sacar la estructura de la canción. Pero lo primero que tú tienes que hacer es, mi consejo sincero, escuchar la canción de verdad, con audífono, siéntate. Pero no toques la canción de frente en la batería, porque si es una canción que no conoces, tienes que escucharla bien. Bien, te aconsejo por lo menos unas cinco veces, bien escuchadas, y vayas tomando anotaciones. Eso es muy importante. Con un borrador, como si hicieras tu tarea, empieza a tomar anotaciones. Introducción, apuntas las vueltas de los compases, fil acá, fil allá, empiezas a hacer una anotación y un análisis de la canción. Algo sencillo, ya. Luego, es lo que yo hago, ¿no? Y luego ya empiezas a tocar la batería, ¿no? Pones la canción, calientas un ratito la batería y pones la canción y empiezas a seguir con tu anotación al lado. Simple. Si la canción me facilita, lo vas a hacer en unas cuantas vueltas. Siguiente canción. De repente es más complicada, tiene más cambios, tiene más redobles, más fills. De repente hay fills que nunca has hecho. Tienes que practicar, agarrar ese minuto, ese segundo del fill, ponerlo un ratito ahí y escuchar esa parte solamente y tratar de sacarlo. Ok. Saca las partes más importantes y yo te aconsejo que primero, si es un fill, por ejemplo así. Y dices, ah, su que está pasando. Trata de enfocarte un poco en los acentos. Algo que yo siempre hago, y estoy seguro que muchos lo hacen, y te estoy hablando de, no sé, cuando yo hablé con Alex Acuña, con muchos bateristas que han venido aquí a Lima, Perú, y yo he asistido a sus clínicas, me han dicho eso. Es muy importante el lenguaje que uno haga al sacar o componer o sentir o hacer un solo de batería. Siempre habla. Si te da vergüenza decir, para Diddle, para Diddle, entonces hazlo mentalmente. Pero es muy importante decir lo que estás tocando. Cantar un poco. No tienes que hacer algo improfesional ni afinado. Yo soy totalmente desafinado para eso. Pero me sirve mucho hacer este tipo de cosas. ¡Papá! Entonces yo estoy improvisando ahorita Estoy metiéndole flow Pero es importante tener ese lenguaje Es algo que hace Alex Acuña mucho Totalmente una leyenda de la batería Peruano también Y es algo que yo lo tomo como ejemplo Yo lo realizo y me ayuda mucho Bien, regresamos a las canciones Te explicaba Mi consejo es que escuches varias veces la canción Tomes apuntes Para que no se te olvide algún detalle Porque a veces tiene tantas cosas Y luego recién ahí Probar en la batería Y cuando pases a una canción más complicada Hacer lo mismo Pero obviamente necesitas más ensayo Ok, si no sabes leer partitura Ni escribir música Toma anotaciones simples Cuenta las vueltas Por ejemplo, una canción empieza así A ver Y de pronto Acaba el intro Estrofa Verso Dos Tres Y en la cuarta vuelta Mayormente Redoble para el coro Y cambias al right Cuarta vuelta Ahí Coro Ya Ahorita yo estoy inventando una canción Pero si escuchas esas cosas Por ejemplo La estrofa Cuatro vueltas Apunta Feel Medio compaso En dos tiempos Un feel Una llamada Coro en el right Apunta también Coro en el right Dos vueltas Es un primer coro Cortito nomás Regresas Haces feel Unos cuantos compases Parar en seco En hi-hat Apunta Todo apúntalo Tranquilo nomás No tienes que saber partitura Te digo Si es que no sabes leer Hazlo así Tranquilo Poco a poco Porque de repente Hoy mismo te han pedido Sacar cinco canciones Para mañana No te vas a poner A estudiar A aprender A leer partitura Hoy mismo No se va a poder En su totalidad Haz así la anotación Yo sé lo que te digo Te va a ir muy bien Me ha ido fantásticamente bien Y me ha salvado eso Hace muchos años Luego Parar en seco En el hi-hat Cuento No sé Tantos silencios Y regreso con el crash Ya estamos ya En el segundo verso Pilas, pilas Uno Apunta Mover la cabeza Al compás de la canción Para no irme del tiempo Metrónomo humano En la letra de la canción De la segunda estrofa Cuenta algo agresivo El cantante Mover la cabeza Al compás de la canción Y poner un gesto Rudo Y rockero Eso es importante también Full Actitud Uy Acá viene un precoro De guitarra Corte de guitarra Y batería Se viene Corte de guitarra Y batería No sé Dos tiempos Por ejemplo Mirar al guitarrista Agresivamente Para estar conectados Visualmente Y no fregarla Coro Coro explosivo A todo dar Harto China Harto Crash Sin exagerar Y irse del tiempo Ya Anotación Y tú dirás Pucha que esta canción Esta canción está A todo dar Me encanta Y tú mismo vas a estar contento Y anotando Luego Miren Esto es algo que yo He hecho He hecho mil veces Sin exagerar Muchas veces he hecho esto Y lo he pasado súper bien A ver Luego Ay, ay, ay Una parada Armonía de teclado Y voz Phil Chop A escoger Agresivo Para el solo Brutal De guitarra A su madre Teclado Y cantante El cantante está conectado con el show Yo estoy marcando Y todos mirándome Viene el Phil de Ricardo Para poder comenzar el solo de guitarra Pero previo a esto Ya con el guitarrista Hemos tenido unas miradas Pero agresivas Y la mirada agresiva Viene de mi parte ahora Porque yo tengo que avisarle Ya pues Ya ahí a tú Te lo dejo A tu criterio A tu imaginación Haces un Phil Ahorita he hecho cualquier cosa Pero Phil A escoger Raditas Puntos suspensivos Ya Luego Último coro Tocaré en el Bell Suena complicado Todo lo que te digo Pero estoy totalmente improvisando Un ejemplo Que yo He hecho muchas veces Y he hecho cosas más complejas Pero Esto nos ayuda A aprender muchas cosas Espero que te esté gustando el video Y puedas ir comentando Mientras Sigue el video A ver Luego Ya Cuando estás ahí Y tu corazón está Final De la canción Cuatro tiempos Parar en seco Con ton de piso Y ton dos Prum Ahí, ahí, ahí A ver Un, dos, tres Final Ahí va uno Dos Tres Cuatro Y todo esto Y todo esto puede pasar En una sola canción De tres minutos tal vez Cinco minutos Cuatro y medio Un minuto Qué sé yo Y Eso es lo que yo hago Referente De repente A una canción Ya sea cover Canción propia Yo siempre he hecho esto De apuntar Ya con el tiempo Con los años Ya Mi oído Mi sentido Mi intuición Mi olfato Baterístico Incrementó Considerablemente Y tan solo Con escuchar la canción Contar simplemente Algunas cosas Yo he sacado Rapidísimo una canción Rapidísimo una canción Y felizmente Con los años Uno aprendes Y empiezas a ser Más rápido Para memorizar Tu memoria aumenta Porque mi memoria Es horrible Y me olvido de todo Pero cuando es batería Ahí sí Ahí sí Ricardo Ahí sí Te acuerdas Pero cuando haces Algo de la casa Es cosas que pasan Uno va aprendiendo Y ya lo tienes Cuando lo tienes Ya no lo sueltas Eso es Y te aconsejo Que hagas eso Ya miren Ya cuando tú sepas A leer partitura Esto va en otro video Esto va en Esa es otra historia Otro mundo Tranquilo Te voy a enseñar A escribir A leer Es todo un tema Extenso Que va Que son Tutoriales Que van a tener que durar Por lo menos Unas 800 mil partes Porque es Todo un mundo diferente Y en mi experiencia Uff Alegre y chévere Te lo voy a enseñar Bien bonito Paciencia Buen humor Como te digo Comparte si te gustó Esta forma Esta historia mía De como yo Empecé a sacar canciones Por primera vez Con apuntes Esto es lo que pasa Es la realidad ¿Te suena divertido? Pues la música es así La música es vida La música es diversión La música es pasarla bien Tener nuevas oportunidades Todo el tiempo Lograr Ser puntual en los ensayos No faltes No te vayas por ahí Y cuelgas a la banda Es lo peor que puedes hacer De ahí te estás preguntando ¿Pero por qué no me llaman? ¿Por qué no toco? ¿Por qué no tengo show? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú mismo te saboteas Y no lo hagas Si no quieres Malos resultados Paciencia Buen humor Y dale con todo Déjame tu like Tu comentario Comparte mi video Para yo seguir Con mi trabajo Y Yo comparto Tú me compartes Y todos felices